Hola, ¿cómo están? Hoy traigo un video diferente para este canal, pero muy especial para mí. Como ustedes saben, el problema de la contaminación mundial ha llegado a niveles que son verdaderamente preocupantes. Por eso, en este video vengo a invitarlos a que sean parte del Día Mundial de la Limpieza. Este 21 de septiembre se celebrará el Día Mundial de la Limpieza, donde voluntarios de más de 150 países se unirán para regresarle la belleza natural a nuestro planeta. Y tú, desde El Salvador, también puedes participar contactándote con mis amigos de Let's Do It, quienes se van a indicar cómo puedes ser un líder y organizar a tu gente. Si quieres hacerlo, te voy a dejar su link en la cajita de descripción. Te voy a dejar sus redes por aquí. Espero que muchos de ustedes se animen a participar y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.